Ya vamos a partirlo. ¿Qué cosa? Sí, ya. Ah, espérate, para mí. ¡Que lo partan! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Erika, Erika, Erika, agáchate! ¿Me ayudes? ¡No, no, no! Niños, pero háganse para atrás, por favor, que no me dejan ver. Sí, como que nos brincamos algo, de hecho. ¿Y las mañanitas? Ya. Muy bien, bien. Ahora van las mañanitas, ya estoy con el pasillo. Pero nada de que lo muerda, ¿eh? Porque puede suceder... ¡Gabriel! ¡Gabriel, Gabriel! ¡Yéndose! ¡Niños! ¡Niños! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, tita, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Sí, que tiene una albín bomba! ¡Sí, que tiene una albín bomba! ¡A lo mío! ¡Alao! ¡A la albín bomba! ¡Pito, pito! ¡La, la, la! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No, no, no! ¡Gaby! ¡Es un periódico! ¡No, no, no! ¡Está la tegan!